UNEFA cancela su temporada 2020. La pandemia por el COVID-19 volvió a golpear el deporte mexicano. Ahora fue la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano la que se vio afectada, pues la situación en el país obligó a las autoridades de la liga a cancelar su temporada 2020. Tras varias juntas con los equipos que conforman el certamen y con las dependencias gubernamentales, se tomó la decisión de no arrancar la campaña, siempre argumentando, primero son nuestros atletas. Deportes Teleurban Deportes Teleurban